¡Arriba! ¡Paola! ¡Pueyo! Gracias por confiar en mí, muchas gracias Y sepa, y sepa que mientras Dios me dé vida jamás le voy a quedar mal, jamás ¡Crucero espiritual! ¡Lucero, lucero! ¡Lucero espiritual! ¡Eres más alto que el hombre! ¡Yo no sé dónde se está en este mundo historial! ¡Yo pensando en esa estrella! ¡En la figura de un globo! ¡Yo siento ese guancho color en mi tierra y fuera de viajar! ¡Pero yo no sé dónde se esconde, en este mundo historial! ¡Oye, él es chico, no! ¡Oye, él es chico! ¡Pero yo no sé dónde se esconde, en este mundo historial! ¡Oye, él es chico, no! ¡Oye, él es chico! ¡Suscríbete al canal! Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Eitor Martínez! ¡Eitor Martínez! Y de parte de la melodía de Eva Martínez Con la querida Erika Con él que hace una ropa bonita Te quiero mi vida, te quiero mi vida Dice Estrella del universo Estrellita 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 Y dame razón de mi libre Y me le llevas estos versos Y me le llevas estos versos Y me le llevas estos versos Tienes figuras de un lado Yo siempre soy Juancho Polón De mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde En este modo de historia Pero yo no sé dónde se esconde En este modo de historia ¡Gracias! Yo siempre soy Juancho Polón ¡Gracias!